¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta es colocar este acuerdo en un marco temporal y en un marco de coyuntura política también y junto con otros. Aquí hay un paquete de acuerdos que se han alcanzado en esta última legislatura, que se han alcanzado tanto en pandemia, una situación extraordinaria, como aprovechando la ventana de oportunidad que ha supuesto el cambio de ciclo político tras la moción de censura y que ha permitido reconducir muchas materias al ámbito de concertación social y de diálogo social que estaba paralizado durante una década. Es decir, desde el acuerdo de pensiones del año 2011 prácticamente no habíamos tenido resultados en materia de concertación social y ahora hay un balance que tiene que ver con todas las redes de protección que se han construido en pandemia, pero que tiene que ver también con la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la intervención en sectores como el de los raides o el establecimiento del acuerdo en relación con los planes de igualdad, junto con todo el paquete de sistema de pensiones, entre otros. Con lo cual ahí estamos en una etapa fértil en relación con la concertación social, pero que será sujeta a balance y a confirmación o no en el futuro y de hecho este año es un año de puesta en debate otra vez del ciclo político y el ciclo político puede continuar o cambiar y esto puede afectar a muchas cosas. Por tanto, ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que desde el punto de vista del enfoque que se le va a los problemas del marco de relaciones laborales y de protección social, pues hemos cambiado el paradigma o hemos recuperado un paradigma que se había perdido como consecuencia de la crisis anterior y eso es algo muy valioso que tenemos que poner encima de la mesa. Segunda cuestión ya centrada en lo que tiene que ver con la seguridad social que conviene poner encima de la mesa y es que ahora estamos de enhorabuena, estamos explicando un acuerdo que se explica bien, pero hay que poner en relación el itinerario que este sindicato ha hecho en relación con el sistema de seguridad social. La seguridad social en España se construye en su definición actual a partir del año 63, el primer texto refundido de la ley es del 74 y se construye en su caracterización actual, se constituye en democracia. Y desde que ha sido posible intervenir, el sindicato ha estado en todas las que han tenido que ver con la seguridad social. Desde las huelgas generales del 85 en solitario y específica sobre esta materia, hasta la del 88, donde la plataforma sindical prioritaria incorporaba reivindicaciones en materia de seguridad social que dieron lugar a la ley de pensiones no contributivas de 1990, que hoy protege a casi medio millón de personas, protege poco, pero protege a casi medio millón de personas, a la génesis del Pacto de Toledo en el año 1995 y a los sucesivos acuerdos en el marco del Pacto de Toledo, que somos la única organización que ha estado en todos. Y luego hablaremos un poco de eso, del papel de la COE en todas estas cuestiones. Pero también hemos estado en la confrontación contra la reforma del año 2013, única, desde 1995, que se hace sin consenso y que pusimos en marcha con las movilizaciones de septiembre y octubre del 17, que luego confluyeron con un movimiento en defensa de las pensiones públicas, que rebasó todas las expectativas y que llevó al Partido Popular a paralizar la puesta en marcha de su propia ley, de su propia reforma. Es decir, se ha verogado en el 21, pero esa reforma el Partido Popular mismo la paralizó como consecuencia de la movilización masiva en defensa del sistema público de pensiones del otoño del 17 y la primavera de invierno y primavera del 18. En los acuerdos hemos estado en todos, en las duras y en las maduras. Es decir, hemos hecho el acuerdo del 96 y el acuerdo del 2011, acuerdos difíciles, en momentos difíciles, de cuestionamiento fuerte de la seguridad social, y en el caso del 2011, en un momento en el que el país estaba, pues en fin, podemos discutir si fue rescatado o no, yo soy de los que opina que sí, que fuimos rescatados, pero es verdad que hubo rescates más duros y hubo rescates más blandos, pero hubo rescate, o en el 96, cuando la presión sobre el sistema de seguridad social eran muy fuertes, y donde se firmaron acuerdos muy relevantes, con mucho contenido, pero que contenían medidas de ajuste también. Tenían medidas en relación con ingresos, con gastos, con comportamientos de cotización, y luego, pues hemos estado en los acuerdos del 2001, del 2006, que son acuerdos de avance de derechos, como lo es este paquete de acuerdos del 21 al 23, que son acuerdos que nos permiten avanzar en derechos, pero que además están muy concentrados en volver a retomar el rumbo de mantener el sistema de pensiones en España con sus características actuales. Y esto es muy, muy relevante. El debate que hay en España, no de ahora, es un debate que podíamos arrancar desde el año 85, con la reforma de aquel año y la huelga general que hicimos, pero sobre todo desde el año 95 con el pacto de Toledo, es una previsión clara de la necesidad creciente de recursos, acotada en el tiempo, pero muy relevante que tiene la seguridad social, desde ahora, empieza ahora, hasta el año 2048-2050. Una previsión que ya tenemos, que es el origen del pacto de Toledo, prepararnos para esto, y que siempre tiene dos enfoques. Tiene un enfoque que es, oiga, vamos a tener un periodo de tiempo prolongado en el que va a haber un 50% más de pensionistas, vamos a pasar de 10 millones a 15, 16, y eso, una parte de la sociedad opina que es insostenible, y otra parte de la sociedad opinamos que no, que es sostenible. Que es exigente, que significa que hay que aportar recursos, pero que es sostenible. La parte de la sociedad que no lo comparte, lo que pretende es reducir la cobertura del sistema de seguridad social, y para ello, y luego trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de complementar las pensiones públicas. Claro, esa responsabilidad te la trasladan a quien puede y quiere, pero fundamentalmente a quien puede. La otra alternativa, que es la de preservar un sistema público de pensiones como el que hoy tenemos, pues exige recursos adicionales, y estos son los dos debates que hay encima de la mesa. Se puede hacer actuando sobre ingresos, sobre gastos, sobre comportamientos de cotización, y así lo hemos venido haciendo en el marco del pacto de Toledo, y luego hay una reforma sistémica, que es la BEL13, que lo que hace directamente es, oiga, vamos a bajar la cobertura, vamos a, con el mismo esfuerzo, vamos a proteger a un 50% más de personas, y claro, con el mismo esfuerzo, un 50% más de pensiones, solo se puede hacer con una disminución de coberturas. Y ahora, lo que hemos hecho es un acuerdo, digamos, alternativo a ese. Las movilizaciones paralizan la puesta en marcha, la moción de censura triunfante como consecuencia de los casos de corrupción y de la confluencia de un conglomerado de fuerzas políticas, que da por finalizada la etapa de gobierno del Partido Popular y abre el nuevo periodo convulso, pero un nuevo periodo que ya se prolonga durante varios años de gobierno progresista, nos ha permitido derogar aquello, pero tenemos más protagonistas en este escenario, y eso es una de las peculiaridades de este proceso de negociación. Esto no ha sido una negociación al uso entre un gobierno, los interlocutores sociales, con una mayoría parlamentaria de respaldo estable. Esto ha sido una experiencia de diálogo social con un gobierno de coalición, que no opina lo mismo en los temas centrales que hemos discutido, que a su vez tiene una mayoría parlamentaria insuficiente y que por tanto tiene que contar o bien con una mayoría parlamentaria estable que se la da el Partido Popular, o cuando no la tiene, y en este caso no la tenía, con una mayoría de investidura que es plural y que requiere acuerdos. Y además con un marco en el que, como consecuencia del cambio en la política de la Unión Europea hacia la crisis de la pandemia, completamente distinta a las políticas de austeridad en las crisis anteriores, pues nos encontramos con que hay un plan de recuperación, un plan muy fuerte de política expansiva y una mutualización de deuda y de riesgos en el ámbito de la Unión Europea, que establece que España va a recibir, está recibiendo ya un montante de fondos que puede llegar a 147 mil millones de euros, que tienen un impacto o pueden tener un impacto sobre la economía y la sociedad española, pues tan importante como supuso el de la entrada en la Unión Económica y Monetaria y luego en la Unión Europea. Pero que no es incondicional, está sujeto a compromisos y entre esos compromisos la reforma de la Seguridad Social es uno de ellos. Claro, el compromiso era queremos derogar la reforma del 13 y la exigencia era tenéis que conseguir fórmulas que tengan un impacto similar por otra vía. Y eso es el conjunto del paquete que hemos hecho. Luego hablaremos de la AIREF, de las estimaciones y de las cosas que hay. Pero esta idea de un impacto comparable a lo que suponía el recorte de pensiones del 2013 por el lado de los ingresos está detrás de todo este debate y el objetivo es si el 50% más de pensionistas que vamos a tener en los próximos 25 años los podemos proteger como estamos protegiendo a los actuales o no. Nosotros apostamos porque sí y lo hagamos. Pero no lo hacemos solo por los pensionistas de los próximos 25 años. Esta es otra de las piezas angulares de este debate. Esto no va de cómo salvamos las pensiones de los baby boomers. Esto va de cómo salvamos el sistema de pensiones para las generaciones futuras. Los baby boomers van a tener un impacto en pensiones siempre menor que cualquiera que tenga más tiempo por delante. Esto tiene mucho que ver con que si queremos preservar un sistema de pensiones para las generaciones más jóvenes, incluso para los que no se han incorporado aún al mercado de trabajo, al marco de relaciones laborales, tenemos que conseguir preservar el sistema durante estos años porque luego efectivamente la exigencia baja mucho y por tanto será mucho más fácil sostener el sistema de seguridad social a partir del año 2050 que de aquí hasta ese momento. Por tanto, primera idea que hay que combatir es esa idea de que estos son acuerdos que protegen a los mayores en detrimento de los jóvenes porque eso no es verdad. Y además es curioso que lo defiendan fundamentalmente quien impulsó y definió la reforma del año 2013 que por caricaturizarlo significaba decirle a las personas más jóvenes, vas a cotizar como los mayores pero vas a recibir una pensión un 30% más baja. Entonces, estos que construyeron aquello son los que nos están diciendo que esta reforma protege a los mayores en detrimento de los jóvenes. Bueno, pues eso no es cierto y además si alguien piensa que las personas, que el sistema de pensiones se puede debilitar hasta caer en una tasa de protección en 10 o 15 puntos y que luego alguien va a venir a subir esa tasa de protección a las generaciones posteriores se equivoca. Si tú cambias el modelo, el país se adapta al nuevo modelo y lo conocemos bien porque es el modelo anglosajón, porque es el modelo de los países que tienen tasas de sustitución del 40-45% del último salario y que el resto lo tienen con sistemas complementarios, es verdad que generalizados, cuasi obligatorios, que aquí ni existen ni existe disposición a financiarlos. Y de hecho, el papel de la COE en este proceso es una de las claves de ese asunto. Por tanto, la reforma del 13 pretendía recortar el gasto en pensiones en 3 puntos y medio del Producto Interior Bruto, eso en términos de euros de hoy, pues significa gastar en torno a 50.000 millones menos de anuales en pensiones en los próximos años y la reforma actual lo que hace es, no, tenemos que mantener el sistema que tenemos vigente y para ello tenemos que reforzar la estructura de ingresos para poder hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues primero, este último acuerdo no se puede deslindar de los anteriores, 21, 22, 23. En este caso es un acuerdo que se hace en varias fases, pero que básicamente lo que tiene primero es refuerzo de estructura de ingresos. En el 21 lo que acordamos fue, recordemos, un nuevo paquete de separación de fuentes de financiación, año 96, acordamos que la sanidad pública, los servicios sociales públicos se tenían que financiar presupuestariamente, no con cotizaciones a la seguridad social. ¿Por qué? Porque son derechos universales, todo el mundo que vive aquí debe tener sanidad, todo el mundo que vive aquí debe tener servicios sociales públicos y sin embargo no todo el mundo tiene derecho a una pensión contributiva. Puede tener la no contributiva si no tiene ingresos, pero la contributiva requiere requisitos de acceso que se financian con cotizaciones a la seguridad social más aportaciones del Estado en ese marco de diversificación de fuentes. La sanidad y los servicios sociales dijimos en el 96 esto debe ser universal, tiene que pagarse presupuestariamente. Año 2001 hicimos lo mismo con los complementos a mínimos. ¿Qué son los complementos a mínimos? Cuando llegamos a la jubilación, si hemos cotizado más de 15 años, que es un requisito alto en Europa, muchos países de Europa reconocen pensiones con menos de 15 años, pero no reconocen pensiones mínimas, reconocen lo que te sale. Si alguno tiene amigos, conocidos, familiares que hayan trabajado en Alemania, pues es muy común lo de mi primo, mi tío, mi no sé quién, cobro una pensión alemana pero le pagan 80 euros, 100 euros, sí, pues en España no hay pensiones de 80 euros o 100 euros. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de pensiones mínimas que si lo que te sale es una pensión más baja te la complementan. Ese complemento es una política de lucha contra la pobreza y también acordamos en el 2001 que ese complemento, esa política de lucha contra la pobreza, se tenía que financiar como política de interés general con el presupuesto del Estado. Esos dos paquetes hoy significan 100.000 millones de euros de gasto anual, lo que dedicamos a sanidad pública, servicios sociales públicos y complementos a mínimos, 100.000 millones. Que si tenéis en cuenta que el presupuesto de la seguridad social de este año son 205.000 millones, pues imaginaos si hubiera que asumir 100.000 millones de gasto adicional, pues no sé, tendríamos que subir las cotizaciones o financiarlas de otra manera. Esto fue lo que se hizo y sale. ¿Qué hicimos en el 21? Pues en el 21 lo que hicimos fue, oiga, nos quedan cosas dentro del sistema de seguridad social que no debería pagarse con cotizaciones, distintas del pago de prestaciones económicas, porque la opción de la separación de fuentes de financiación lo que indica es, vamos a dedicar las cotizaciones a la seguridad social para pagar prestaciones económicas de seguridad social. Y vamos a financiar además una parte de esas prestaciones económicas con impuestos, pero una parte minoritaria. Y vamos a sacar todo otro tipo de políticas, vamos a sacarlas de aquí. Y en el 21 lo que dijimos fue, políticas de igualdad, políticas de empleo, políticas de apoyo sectorial, las bonificaciones, las tarifas planas de los autónomos. Alguna prestación incluso, se está financiando con presupuestos el coste de las jubilaciones anticipadas involuntarias. Eso lo metimos en la ley general de seguridad social y se está financiando con transferencia presupuestaria. Todas las políticas de igualdad de género las estamos financiando con políticas presupuestarias. Bueno, pues eso en el presupuesto de este año son 20.000 millones de euros, un punto y medio del Producto Interior Bruto de Ingresos del Tesoro a la Seguridad Social. De ahí sale esto que la AIREF dice que falta 1,1% del PIB. ¿Por qué la AIREF? Y es razonable, esa transferencia no la tiene en cuenta. Porque ellos lo ven en términos de estabilidad presupuestaria y lo que dicen es, oiga, esto es cambiar dinero de un sitio al otro. Y dicen, sí, sí, pero no es solo eso. Esto es, que esas políticas se financian presupuestariamente, que seguridad social no presenta un déficit por esas políticas y que el déficit está en el otro lado. Y por tanto, que la medida de financiación de esa parte del déficit tiene que ser medidas de incremento de la contribución fiscal. Esa es la clave del asunto. Por eso cuando dicen, es que la AIREF dice que falta 1,1%. Dice que falta 1,1% porque la AIREF solo cuenta los nuevos ingresos que proceden de cotizaciones. No cuenta la transferencia. Que es comprensible. Su labor es la estabilidad presupuestaria. Pero es que lo que hay que hacer es que ese 1,1% sean ingresos adicionales que vengan por la vía de una fiscal, de medidas fiscales que mejoren la contribución. ¿Qué ocurre? Que este gobierno se nos va a marchar sin hacer la reforma fiscal. Ayudado porque tiene récord de recaudación fiscal. O sea, es que la recaudación del año 2022 han sido 255.000 millones de euros. Y la del año 2021 fueron 207.000. Y ambos han batido los récords. Pero claro, ¿por qué hay tanta recaudación fiscal? Bueno, pues eso hay que diseccionarlo, ¿no? Una parte de esa mejora de recaudación fiscal es la inflación. Y la inflación es una mejora patológica de recaudación fiscal. Porque primero te recauda más el IVA porque te mete más dinero, pero está consumiendo el ahorro de la gente. Y al final eso deprime el consumo. Y cuando se deprime el consumo, entonces te baja la recaudación fiscal. Por tanto, esa no es buena fórmula. Luego tenemos otras. ¿Cuánto ha emergido de economía sumergida de la gente que se ha visto fuera de la rebelde protección en pandemia? Bueno, pues el que estaba fuera, pues tendrá que espabilar y saber que tiene que estar dentro. Y tiene que estar de alta y cotifar y tributar para recibir rebelde protección. ¿Cuánto está emergiendo como consecuencia del desarrollo de los medios de facturación electrónicos, del pago electrónico? Bueno, esas cosas se tienen que quedar. Y por ahí tendrá que venir. Pero nuestro país tiene necesidad de una reforma fiscal que mejore y nos equipare con los países de nuestro entorno. Ahí tiene que venir ese 1,1, pero la transferencia, claro que en términos de seguridad social la tenemos que tener en cuenta. Por tanto, esa primera vía, junto con todas las medidas que hoy no me voy a meter en eso, salvo que luego queráis que tenemos de ello en relación con la jubilación anticipada, demorada, todas las medidas de modificación para mejora en el noventa y tantos por ciento de los casos de los sistemas de acceso a la jubilación distintos de la ordinaria que tocamos en el acuerdo del 21, son una pieza de este paquete. Como lo es el RETA y es la primera idea que nosotros hemos contrapuesto desde el año 2013-2014, cuando se hizo la reforma del PP, dijimos, esto cambia completamente el sistema, es una reforma sistémica, es una reforma que va a proteger menos a la gente y la alternativa tiene que venir del lado de los ingresos, con una idea central, cotización por ingresos reales. Esa es una idea que el sindicato lanza, que la coloca con el foco mayor en el RETA y en las bases máximas de cotización, como la habíamos colocado ya en 2011 en el régimen especial de empleada de hogar o en el régimen especial agrario, que eran regímenes que tenían bases tarifadas. Bases tarifadas es que la gente cotiza por una convención, no por lo que gana. Eso en el sistema especial agrario ahora ya no es régimen y en el sistema especial de empleada de hogar ya se cotiza por lo que se gana. En el de empleada de hogar nos queda todavía un pasito, pero prácticamente con los tramos se cotiza por lo que se gana y ahora nos quedan los dos grandes grupos que son autónomos y bases máximas de cotización. Y ese paquete se inicia en julio del 22 con el acuerdo en el RETA. Hasta ahora todos los acuerdos son tripartitos, salvo el mecanismo de equidad intergeneracional que la COE se nos desvinculó en el otoño del 21, tanto el acuerdo del 21 como este del RETA son tripartitos. COE, Cepime, Comisiones UGT, Gobierno y con apoyo parlamentario suficiente, lo cual genera alguna paradoja que luego comentaré. Lo que hacemos con el RETA es establecer un horizonte, 2032 tienen que cotizar por ingresos reales, por lo que ganan, por lo que declaran fiscalmente, es otro lío, y en este momento estamos con el Instituto de Estudios Fiscales, con la Agencia Tributaria y con la Dirección General de Tributos en un grupo de trabajo con COE, Cepime, con las organizaciones de autónomos y con la UGT, discutiendo cuál tiene que ser la fiscalidad de autónomos y de pymes en el futuro en nuestro país. Y esta negociación que es fiscal es determinante para la cotización por ingresos reales de seguridad social, porque lo que tienen que hacer es tributar y cotizar por lo que tienen como ingreso real. Es verdad que el ingreso real de los autónomos no es la facturación y, por tanto, pues ahí hay que establecer una serie de reglas para convertir facturación en ingreso real, pero eso es fundamental. Hemos abierto el camino hasta el 25, sabemos lo que va a pasar de aquí al 25 y sabemos que en el 32 la ley dice que tienen que ser cotización por ingresos reales. En el 25 ya os digo que tenemos una muy animada negociación para ver qué pasa entre el 26 y el 32, pero de momento eso se ha puesto en marcha y está ahí. Y ahora, en este paquete, lo que hemos hecho ha sido tocar la otra parte de la cotización por ingresos reales. Por tanto, si uno ve el horizonte general de las tres reformas de estos últimos dos años, pues tiene más ingresos presupuestarios por vía de separación de fuentes, más ingresos y más gasto por la vía del reta, porque, claro, los autónomos cobran una pensión un 40% más baja que la gente que trabaja por cuenta ajena, como cotizan menos, si les hacemos cotizar por ingresos reales también subirán sus pensiones, habrá más ingreso y más gasto. Y ahora vamos al paquete de cotizaciones a la seguridad social de empresas y trabajadores, que ese es el que hemos abordado ahora. Este es el que no ha firmado la CEBE. Ha firmado el primero, o sea, la CEBE ha firmado que incrementemos el gasto en tres puntos y medio del PIB, que haya transferencias presupuestarias a la seguridad social e incluso ha firmado, limitándonos el impacto que hubiéramos querido ir más lejos, lo del reta. Y ahora que llega lo de las cotizaciones empresariales y de los trabajadores y trabajadoras, ahora ha dicho que no. Y ha dicho que por qué no metemos más dinero de los presupuestos del Estado. Claro, en esta ni hemos profundizado. Dice, pero ¿dices del impuesto de sociedades o de los impuestos de la riqueza y patrimonio? ¿O de qué estamos hablando? ¿De los rendimientos del trabajo otra vez? Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es un acuerdo en el que reforzamos los ingresos vía cotizaciones por tres vías. Una, destopando las bases máximas de cotización. Otra, aumentando con el mecanismo de equidad intergeneracional. Aumentamos el mecanismo de equidad intergeneracional, que habíamos acordado que fuera durante diez años un 0,6% sin COE, habíamos dicho que era absolutamente insuficiente, que no podían ir diciendo, como iban diciendo algunos, que eso sustituía al factor de sostenibilidad, porque 0,6 de cotización diez años acumula treinta y tantos mil millones de euros y el impacto del factor de sostenibilidad en reducir la pensión futura hasta un 25-30% para la gente más joven es muchísimo más dinero. Por tanto, ahí teníamos una distorsión, firmamos la fórmula, pero nosotros ya planteábamos que nos parecía insuficiente. Y ahora hemos planteado que teníamos que incrementarla. Y nos hemos encontrado con un aliado muy interesante que se llama la Comisión Europea. Porque cuando han ido a explicarle que lo del 0,6-10 años estaba muy bien, la Comisión Europea ha dicho que a ellos no les salían las cuentas, como a los sindicatos españoles. Y entonces resulta que el MEI lo hemos llevado al 1,2, 0,6 este año, irá subiendo, hasta el 1,2 en 2029 y hasta el 2050. Es decir, 1,2 hasta el 2050, 28 años de MEI. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de acumular treinta y tantos mil millones, acumularemos la estimación que hacemos, es de en torno a 140, 150 mil. Digo estimación porque nosotros, luego lo comentaré también, hemos hecho proyecciones y trabajamos con proyecciones de lo que necesitamos. Pero que nadie me pida que me ponga muy patriota con esto. Pues estas son las que hemos hecho. Y seguramente no se cumplirán. No sé si para mejor o para peor, pero seguramente no se cumplirán. Si alguien hubiera previsto la crisis del 2008 y la del 2012 y la pandemia, pues igual habrá hecho proyecciones mejores. Pero yo no sé si en los próximos 15 años vamos a tener bonanza o crisis. Vamos a tener más guerras o menos guerras. Y por tanto, pues habrá que ir ajustando. Hacemos proyecciones en unos escenarios, pero las proyecciones que hacemos nosotros, no hay que ser muy patriota, pero no hay que comprar las que nos hacen por ahí tampoco. Que son igual de discutibles que cualquier otra. Las que hacemos nosotros las compartimos con el gobierno, el gobierno las negocia con la Comisión Europea, la Comisión Europea se las acepta y luego, como os diré, hemos acordado un mecanismo de seguimiento que es muy relevante en todo este asunto. Pero las previsiones que hacemos en relación con el Fondo de Reserva, que era lo que estaba hablando, es sabemos que este año van a entrar 2.700 millones de euros por el 0,6 del MEI, que eso va a ir subiendo hasta alcanzar en euros de hoy, todas las cifras que doy las doy en euros de hoy. Me olvido del efecto inflación. En el año 2029 van a ser 5.500 millones de euros, cada año. Y ese dinero no va a ir a pagar pensiones inmediatas, va a ir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y vamos a empezar a gastar ese Fondo de Reserva, porque a mí me llegan correos y mensajes donde me dicen, bueno, pero esta vez que no se lo gasten. Digo, a ver, si nos enteramos, que esto es para gastárselo. O sea, que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no es para que alguien... No, no, es para gastárselo cuando haga falta. De hecho, en esas proyecciones que os digo que trabajamos, y está en la Ley General de Seguridad Social, porque lo hemos incorporado, se empieza a meter pasta ahora, hasta el 2050, el 1,2% desde el año 2029, y empezamos a sacar dinero en el 2033. Y si todo sale como hemos previsto, que ya digo que no saldrá, pero si todo sale como hemos previsto, en el año 2053 no habrá Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Todo lo que estamos poniendo, desde ahora, se irá sacando entre el 33 y el 53, y si las proyecciones se cumplieran matemáticamente, en el 53 ya no quedaría dinero en el Fondo de Reserva. ¿Por qué? Porque el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, es un sistema transitorio de cotización para abordar esto de los baby boomers, que entre otras cosas pagan los baby boomers también, porque empiezan a jubilarse ahora, pero los últimos se van en el 48. Y son además quienes ocupan hoy la banda más alta salarial, porque son la gente que está entre 45 y 65 años. Y, por tanto, ese esfuerzo se les está pidiendo a ellos mismos, también a la gente que viene detrás, en el año 2053 habrán pasado cinco años desde la jubilación de los últimos baby boomers. Y, por tanto, ya estaremos en una fase de estabilización. Esa es la idea de esa medida. Por tanto, es una medida potente, coyuntural. Luego hay otra medida que es estructural, y es, hay que acabar con el sistema de bases máximas de cotización. Hay que acabar con que la gente que gana más de 4.500 euros al mes, que hay gente que gana más de 4.500 euros al mes, como esta federación sabe, y como saben todas las federaciones, porque en todos los sectores hay, ahora vengo de la FSC y les he explicado que un 30% de las bases máximas de cotización son empleos públicos. Y, por tanto, la hacienda pública también tiene mucha opinión sobre esto, igual que las empresas. Pues esa gente nosotros queríamos destopar eso. Queríamos destoparlo y hemos conseguido un acuerdo de destope parcial y un acuerdo de cotización por ingresos reales mediante la cotización adicional de solidaridad. Si hoy estuviera implantado completamente lo que hemos pactado y que se va a hacer en periodos transitorios largos hasta el 2050, lo que hemos acordado es que hoy cotifarían a la Seguridad Social con normalidad los salarios, en lugar de hasta 54.000 euros al año, hasta 75.000 euros al año. Esa es la subida, con un matiz. Y es que, por primera vez, la Ley General de Seguridad Social, por primera vez, esto no ha existido nunca, determina que las bases máximas de cotización y las pensiones máximas, como todas las demás, van a crecer con el IPC promedio. Van a crecer como las pensiones. Cuando digo que esto no ha existido nunca y que es importante, lo digo porque el no subir la base máxima con la inflación o la pensión máxima con la inflación significa que tú vas achatando el modelo. Vas dejando fuera a la gente por encima de determinados salarios. Que si los salarios crecen con la inflación y las bases máximas y la pensión máxima no lo hace, cada vez hay más partes fuera. Y tú vas haciendo un sistema que es una especie de tubo, pero que se va ajustando a la baja. Hemos conseguido que esto vaya a la Ley General de Seguridad Social y, por tanto, si alguien no quiere hacer esto, tiene que cambiar la ley. Bases máximas, pensión máxima con el IPC promedio, como todas. Además, van a crecer por encima de eso. Ese por encima de eso es lo que digo que va a pasar de 54.000 a 75.000. Las pensiones máximas van a pasar de 41.000 a 50.000, pero lo van a pasar en un plazo más largo. Eso lo explico ahora porque eso es importante entenderlo también. Y además hay sectores en la Federación donde esto, en todas, los médicos en sanidad, los del automóvil en industria o los de telecomunicaciones en la FSC. O sea, que sectores con bases máximas lo hay en todos los ámbitos, no solamente en bancas, en seguros. Ese escenario de incrementos nos llevaría 54.000 euros se cotiza ahora, se pasaría a cotizar a 75.000 en euros de hoy. A cambio de recibir en 2050, en lugar de una pensión de 41.000, una pensión de 42.000 y algo. Y en 2065, una pensión de en torno a 50.000. Por tanto, la solidaridad entre la diferencia entre lo que uno cotiza y la pensión máxima que le reconoce el sistema pasa de los actuales 13.000 euros a un diferencial que se va a colocar en 25.000 en 2065 y que en el año 2050 ese diferencial va a ser todavía mayor porque va a ser entre 42.000 y 75.000 y 33.000 euros por persona. Esto significa un refuerzo fuerte de la estructura de ingresos. Esto hay gente que lo está discutiendo mucho y nos dice, claro, es que subís la base máxima, un 38% y en el mismo periodo la pensión máxima solo un 3%. Luego la pensión máxima sigue subiendo hasta un 20, pero 15 años más tarde. Y entonces dicen, esto es un atraco, tal. Bueno, no es ningún atraco. Esto es bastante coherente. Podemos discutir si las cifras fueran de una manera o de otra, pero os pongo el ejemplo que os estoy poniendo en todas partes. Imaginad una persona, un directivo de un banco o de una compañía de seguros con un salario de 150.000 euros. No es un directivo muy alto el que he puesto, o sea, y que cobran mucho más. Y que tenga 62 años. Si a ese directivo le proponéis que cotice por los 150.000 euros, tres años, a cambio de mejorar un 20% su pensión durante el resto de su vida, o lo compra, porque le salen las cuentas. Por eso no se puede subir la base máxima y la pensión máxima en la misma proporción y al mismo tiempo. Porque le pides un esfuerzo durante un periodo corto para tener toda su esperanza de vida, que además la gente con más nivel salarial y de estudios tiene más esperanza de vida que la gente con menos nivel salarial y de estudios, que son otras variables de las que no se habla. Viven más. Viven más porque se cuidan mejor. Entonces, ese diferencial explica que la cosa se haga menos y en más tiempo. La convención que hemos acordado ha sido, oiga, esto sube hasta el 2050 un 38% en términos reales, un 3% solo la pensión máxima, pero luego sube hasta el 20. Cuando estemos en 2065, que fijaos si falta 40 años, por eso digo los periodos transitorios tan largos darán mucho que hablar todavía, seguramente ese 20 absorba completamente el efecto del 38. Y eso también hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a la gente a la que se le va a subir la pensión máxima es mucha más que la gente a la que le suben la base máxima. ¿De quién estamos hablando? La gente que hoy gana entre 41.000 euros y 54.000, es gente que ya cotiza por el 100% del salario. El gobierno quería que a esa gente no se le subiera la pensión máxima. Y nosotros le hemos dicho que no estábamos de acuerdo, que no podía haber dos pensiones máximas. Que estábamos de acuerdo en que subiera más la base que la pensión. Antes la base que la pensión. Que hubiera un decalaje de tiempo que nos salieran las cuentas siempre bien para el sistema de seguridad social y para poder financiar mejor el sistema. Pero que no tenía sentido que tuviéramos dos pensiones máximas. Había una y esas te tenía que aplicar a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que por poco que suba y por lento que suba, esto va a beneficiar a todas las personas que hoy están por encima de pensión máxima. Por tanto, también a la gente que hoy gana entre 41 y 54, que no va a hacer ningún esfuerzo adicional porque ya cotiza por todo lo que gana, pero que se beneficiará de la subida en términos reales de la pensión máxima a cada uno cuando le toque y en el nivel que tenga cuando le toque. Por tanto, ese es otro elemento muy importante que hay que tener en consideración y que lleva a que con un 20% de pensión máxima se pueda absorber incluso el efecto del 38. Lo cual, si fuese así y hubiera necesidad, pues nos habrá que hablar de ello. Quien esté aquí negociando estas cosas, si conseguimos que el sindicato siga estando en el centro de este asunto como ha ocurrido en las últimas décadas. Pero como nosotros queríamos cotización por ingresos reales, esa cotización por ingresos reales se consigue de una manera distinta a la que hubiéramos querido. Hubiéramos querido de estope completo, con una subida de pensión máxima hasta un punto razonable, pero lo que hemos conseguido es que por encima de la base máxima en cada momento y hasta el último euro que cotice una persona, habrá una cotización adicional de sol y variedad. Cotización adicional de sol y variedad que será entre un 5,5% y un 7% dependiendo del nivel retributivo de esas personas. El primer tramo hasta 60.000 actuales, el segundo hasta 70.000 y el resto por la diferencia. Esto es una cuota de solidaridad. Esto es el dinero que se pone al sistema, la gente de más renta para financiar el sistema. Y es verdad que no hay contributividad en esa parte. Es un incremento de cotizaciones por esa vía. Por eso nos hubiera gustado más el de estope completo, porque la lógica de la contributividad no la rompes. Pero el gobierno no quería ir más lejos y al final la fórmula que hemos acordado ha sido esa. ¿Qué significa todo este paquete? Bueno, pues significa que es otro elemento con el que tenemos que explicar y tenemos que abordar cuando vayamos a los centros de trabajo. Porque si algo nos diferencia como sindicato sociopolítico de las opciones corporativas es que nosotros no nos ocupamos solo. Nos ocupamos mejor que nadie de la relación laboral viva. Pero nosotros estamos defendiendo a la clase, defendiendo a la gente a la que representamos y de la que formamos parte desde que nacen hasta que mueren. Desde el sistema educativo, sanitario, hasta en este caso el sistema de pensiones. Este paquete de medidas supone dos transferencias de renta muy relevantes. Una de capital a trabajo y otra de rentas altas a rentas bajas. Me explico. A diferencia de lo que ha hecho Macron en Francia, y luego si alguien quiere hablamos de Francia, que como ha estado muy popular conviene que lo veamos, Macron lo que ha hecho en Francia ha sido transferir rentas de trabajo a capital y financiarlas parcialmente con una reducción de gasto en pensiones. Lo que ha hecho ha sido bajar las cotizaciones empresariales hace dos años, disminuyendo en 29.000 millones de euros al año los ingresos por cotizaciones de la seguridad social y ahora hacer una reforma con la que pretende ahorrar 14.000 millones al año en gasto. Si tú reduces cotizaciones empresariales a la seguridad social, ese dinero que pagan de menos las empresas va a excedente empresarial. Como las cotizaciones a la seguridad social son parte del salario de los trabajadores, es una transferencia de renta de trabajo a capital. Y luego para financiarlo, reduzco pensiones, que significa reducir retribuciones de factor trabajo, en este caso por la vía de las pensiones. Esta es la ecuación francesa. Este es el conflicto en Francia. Aquí estamos haciendo lo contrario. Aquí estamos incrementando las cotizaciones, sobre todo las empresariales, lo que supone una transferencia de renta de excedente empresarial a cotización a la seguridad social. Por tanto, es una transferencia de renta de capital a trabajo. Y luego además estamos incrementando las cotizaciones de las rentas más altas y mejorando pensiones mínimas o reduciendo brechas de género. Por tanto, hay una transferencia de renta de los salarios más elevados hacia las personas más vulnerables. Esos dos elementos de transferencia de renta son claves en este asunto. Porque lo que pactamos en el 21 era transferencia presupuestaria que pagamos fundamentalmente las rentas del trabajo por los problemas que tenemos de ilusión fiscal. También en el IVA, en el consumo, es decir, pero ahora no. Aquí esto es una transferencia de renta pura por la doble vía. ¿Quién soporta estas transferencias de renta? Bueno, pues el MEI lo soportamos todos los trabajadores y trabajadoras en una proporción de 1 a 5. Es decir, hoy pagamos el 0,1 y nuestras empresas el 0,5. En 2029 y a partir de ahí pagaremos el 0,2 y nuestras empresas el 1%. Si la CEO hubiera estado, esto hubiera sido mucho más difícil. Porque hubieran pedido una distribución distinta. Y es verdad que España la distribución entre las cotizaciones que pagamos en la nómina y la que paga la empresa son más favorables para los trabajadores que las que hay en el resto de Europa. También es verdad que los salarios medios son más bajos y, por tanto, el coste salarial español es más bajo que el de esos países. Por tanto, ese es un debate eterno que tenemos. Pero hemos mantenido la relación de 1 a 5. Esa relación de 1 a 5 significa eso. 0,1 y 0,2 frente a 0,5 hasta el 1% para las empresas. Las más altas, las cotizaciones hasta los 75.000 euros reales que decimos, pues van a cotizar un 31% por ese diferencial que no cotizaban hoy las empresas. Y los trabajadores aumentarán su cotización en el 5 o 6% que corresponde. Y por encima, en la cotización de solidaridad, pues las empresas cojones la cifra del 6%, que es la que más didáctica, 5% lo pagarán las empresas, 1% lo pagarán los trabajadores. Pero, ojo, todo lo que se cotiza a la seguridad social es un gasto deducible en la declaración fiscal de empresas y de trabajadores. Por tanto, las empresas recuperarán en su declaración fiscal el tipo efectivo medio de su impuesto de sociedades. Las que pagan un 4, pues recuperarán el 4. Las que pagan el 25, que es el máximo, podrán recuperar el 25. Los trabajadores y trabajadoras recuperaremos el tipo marginal de nuestra declaración de la renta. Que en el caso de la gente que gana 20.000 euros es poco, pero lo que sea, pues puede ser un 17, un 18%, pero en el caso de la gente que gana 100.000 euros, pues es entre el 45 y el 54%. Esto el otro día los compañeros de sanidad me lo planteaban y me decían que había un problema con el colectivo médico y yo les decía, a ver, ¿de qué médico estamos hablando? Pues de uno que gana 90.000. Bueno, pues uno que gana 90.000, esto es lo que se le va a pedir y va a recuperar esto en su declaración de la renta y lo que tiene como esfuerzo es ese y el principal esfuerzo lo hace quien le emplea, sea una administración pública o sea una empresa. Ah, no, pues entonces se explica mucho mejor. Pues eso, pues hay que explicarlo y que la gente lo entienda. ¿En los sectores de la federación donde hay mejores salarios? Pues lo mismo, porque al final son los médicos del sector servicios. Todo el mundo tiene médicos o tiene bancarios. Pues en ese tipo de situaciones conviene que las expliquemos y de manera adecuada. Bueno, junto con eso, queríamos que hubiera una mejora de pensiones mínimas y queríamos que hubiera medidas de reducción de brecha de género. En ambos casos queríamos, éramos más ambiciosos de lo que hemos conseguido, pero en todo caso es un paquete que nos permite reducir brecha de género. Pensiones mínimas, bueno, o sea, va a crecer de aquí al 2027 en términos reales, las que menos van a crecer IPC promedio más 1% durante 4 años, la mayoría van a crecer IPC promedio más 2% durante 4 años y algunas, las de viudidad con cargas familiares o las de incapacidad permanente entre 60 y 64 van a crecer bastante más, van a crecer en términos reales un 14% porque las vamos a equiparar a las de mayores de 65 con cargas familiares. Pero lo que más nos gusta a nosotros de este acuerdo no es ni tan siquiera eso, que está muy bien, es que incorporamos los suelos a las pensiones mínimas y le metemos a las contributivas un suelo con el índice de pobreza relativa y a las no contributivas un suelo con un índice de pobreza severa. De manera que si el país va bien, si la renta mediana del país crece, las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, el suelo las empujará hacia arriba más allá de que todos los años subirán como mínimo con el IPC promedio. Bueno, evitas el descuelgue que puede derivarse de esas pensiones si los gobiernos de turno no les prestan atención. Estableces un mecanismo, un automatismo que debe funcionar por esa vía. No es completo, nos gustaría que hubiera sido completo para todas. No hemos conseguido meterlo en la más alta y en la más baja y nos va a tocar estar muy pendientes de que las intermedias se mantengan de manera coherente, que es lo lógico, que se muevan con ellas, pero es algo que tendremos que estar pendientes cada año. Hemos mejorado el complemento para reducir la brecha de género, va a pasar a 35-36, ¿se acordáis? Ese complemento lo negociamos en 2019, no lo acordamos porque dejaron fuera una parte del colectivo de clases pasivas y porque la cuantía de 27 euros nos parecía insuficiente. Hoy está en 30,4 y se va a poner en 35-36 de aquí al 2025. El sistema de integración de lagunas también ha mejorado para las mujeres fundamentalmente y aquí nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. ¿Por qué? Porque el sistema de integración de lagunas, mejorarlo, ya sabéis, lagunas son cuando alguien llega a la jubilación, le calculan la pensión con los 25 últimos años y tiene algún mes o muchos meses en los que no ha trabajado, no ha cotizado. Son lagunas de cotización y la ley regula que se le computen como si tuviera la base mínima o un porcentaje de la base mínima. ¿Queríamos mejorar ese sistema? La mejora de ese sistema tiene impacto de género por sí misma porque la mayoría de las lagunas son las que tienen las mujeres. Hemos conseguido mejorarlo para las mujeres y para los hombres en determinadas circunstancias. Creemos que eso tiene un cierto riesgo de impugnación, por discriminación en este caso por la parte de los hombres y teniendo en cuenta que ya ha habido alguna sentencia del Tribunal Europeo en ese sentido, nos parecía un riesgo innecesario. Preferíamos haberlo hecho para todos, ya tiene impacto de género por sí mismo. El gobierno se ha empeñado, quería esa foto de mejora fundamentalmente para las mujeres y por tanto los hombres tenemos menos lagunas de cotización y por tanto hay una mejora relevante. Y el cuarto aspecto, que es el de los periodos cotizados por interrupción de vida laboral o reducción de jornada, es el que creo que en términos de carrera de cotización puede tener mayor impacto. Y es que las excedencias por cuidado de hijos, por cuidado de mayores, por cuidado de personas con discapacidad o las reducciones de jornada, van a ser consideradas cotizadas hasta un máximo de tres años por cada ocasión en todos los casos. Antes estaban tres, dos o un año, ahora van a ser todas tres años. Mirad, las carreras de cotización de hombres y de mujeres todavía son distintas. Los hombres llegamos a la jubilación en un promedio de años cotizados en torno a 40, entre 40 y 41. Las mujeres han pasado de 28 años hace dos décadas a 34-35 en este momento. Eso es consecuencia de dos fenómenos. Uno, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, cada vez hay más mujeres con pensión propia. En este momento, de las jubilaciones de cada año, que se sitúan en torno a 400.000, algo más del 40% son mujeres. Hace diez años eran un tercio. Y los años cotizados con los que llegan las mujeres son más, como consecuencia de que tienen carreras más normalizadas y como consecuencia de que hemos incorporado estas medidas. Porque esto de los tres años, dos años y un año, viene del 2011. Y la realidad es que hemos pasado en dos décadas de 28 a 34-35. Ahora mejoramos eso con tres años para todos los supuestos. Por tanto, debería operar de manera clara también en esa equiparación. Esto no resuelve la brecha de género. La brecha de género se inicia en el hogar, con la corresponsabilidad. Lo vemos muy bien en seguridad social. Si cogéis las prestaciones de maternidad o paternidad, las cobramos igual ya, los hombres y las mujeres. Es decir, las prestaciones de seguridad social que ni nos deterioran el salario ni nos interrumpen la carrera profesional, accedemos a ella de manera comparable a hombres y mujeres. Las que suponen que pierdes salario o que reduces jornada, más del 90% las cogen las mujeres. Por tanto, hay que actuar ahí, como hay que actuar luego en carrera profesional y en los planes de igualdad. Y aquí se refleja todo eso y podemos tomar medidas, como hemos tomado, que reducen ese impacto. Y, por tanto, debería equipararse los periodos cotizados cuando uno llega a la jubilación con el impacto que eso tiene sobre las pensiones posteriores. Hemos tocado el periodo de cálculo. Yo creo que esto es lo más conocido. Este era el gran lío que teníamos con el Gobierno dividido, con los grupos parlamentarios divididos, con la Comisión Europea y el Ministerio de Seguridad Social y la parte mayoritaria del Gobierno empeñados en que eso tenía que estar y con nosotros diciéndoles que no nos parecía que hubiera que abordar este asunto. Acabamos de llegar a 25 años, pero que, en todo caso, si no había una mayoría parlamentaria de respaldo, no íbamos a tener reforma laboral bis y estar en suspense hasta la tramitación parlamentaria. Y la solución que se ha alcanzado es una solución más que satisfactoria. Vamos a pasar de 25 a los mejores 27 de los últimos 29, pero lo vamos a hacer a partir del año 2040 y de manera completa a partir del 2044 y de aquí al 2040 se va a elegir la mejor de las dos opciones. Por tanto, de aquí al 2040, incremento de protección en Seguridad Social. Y a partir del 2040, transitaremos hasta el 44 en el que nos quedamos solo con 27 de 29. ¿Qué significa eso? Bueno, lo sabéis, lo hemos publicado en los materiales y en todo. Nadie sabe cuál va a ser el efecto en el 2044. Quien lo diga, pues se está haciendo una estimación y nosotros hacemos las nuestras. Si hoy estuviera en vigor esa medida, pues aumentaría un poquito el gasto en pensiones, por tanto, no disminuye gasto en pensiones, lo aumenta un poquito, aumenta un poquito la pensión media con un efecto diverso. Hay cuatro de cada diez pensionistas actuales tendrían una pensión un poquito menor, cuatro de cada diez tendrían una pensión un poco mayor y dos de cada diez tendrían una pensión idéntica. Por tanto, es una medida presupuestariamente neutra que refuerza la contributividad, que mejora las condiciones de las personas con peor finalización de su carrera laboral y que empeora un poco la de las carreras con mejor finalización de su carrera laboral. Pero con un efecto pequeño en ambos casos, es más importante el crecimiento que el ajuste, precisamente por eso sube la pensión media y de aquí al 2044 veremos el efecto que tiene. Y por último, hemos acordado un sistema de control adicional sobre el sistema de seguridad social que se está explicando regular en los medios de comunicación y que conviene que abordemos. Primero, no es nada distinto de lo que venimos haciendo en el marco del Pacto Betoledo, pero es verdad que hemos acordado, y aquí el papel de la Comisión Europea es importante, del Gobierno de España, la AIREF va a entrar y el diálogo social y la Comisión Parlamentaria del Pacto Betoledo también. Hemos acordado valorar si todo este paquete de acuerdos que hemos hecho entre el 20 y el 23 nos permiten que el gasto promedio, esto es muy importante, gasto promedio en pensiones entre 2022 y 2050 midamos cada tres años si supera o no el 15% del PIB. Y el ingreso promedio del mismo periodo, 22,50, supera o no el 1,7% de ingresos. Eso es lo que hemos acordado. ¿Significa, como dicen algunos, que no se puede superar el 15% del PIB? No. De hecho, yo estoy convencido que se va a superar. El Gobierno dice que no. El Gobierno, sus proyecciones, que no las ha hecho públicas, pero nosotros sí las conocemos, es que el gasto en pensiones será de un 15% del PIB en 2047. Ojalá. Yo creo que no. Yo creo que seguramente habrá años en los que lo superaremos. Pero lo que hemos acordado es que el promedio del 22 al 50 midamos si lo supera o no lo supera. Pensad que el gasto en pensiones del 22 ha sido un 13%, que el gasto del 23 va a ser otro 13%, que irá creciendo y que el promedio, estos años primeros nos aportan, bajan el promedio y habrá años que lo superen. ¿Qué ocurre si se supera el 15% de gasto en ese promedio del PIB o no se supera el 1,7% de ingresos? Que nos hemos comprometido a adoptar medidas. ¿Qué medidas? Las que acordemos. Y, por tanto, lo mismo que venimos haciendo desde 1995. Con un matiz. Hemos previsto una cláusula de cierre. Y es, ¿y si no nos ponemos de acuerdo qué pasa? Pues si no nos ponemos de acuerdo se buscarán el acuerdo en la mayoría parlamentaria de turno. ¿Y si la mayoría parlamentaria de turno no se pone de acuerdo qué pasa? Pues pasa que la Ley General de Seguridad Social establece una cláusula de cierre y es que el mecanismo de equidad intergeneracional que de aquí al 2050 va a estar en el 1,2% desde el 2029, pues no será el 1,2%, será más. Cuánto más lo que sea necesario. Con lo cual, todo el mundo tiene un incentivo a negociar medidas y que haya un acuerdo que nos permita sustentar este asunto. Bien, este es el paquete. Con este paquete tenemos tres puntos y medio de ingresos si las estimaciones se cumplen, sustituimos el recorte del año 2013, preservamos el sistema de pensiones para las generaciones futuras, y sobre todo mantenemos el sistema actual reforzando y mejorando algunos de sus aspectos, con dos transferencias de renta, de capital a trabajo, de rentas altas a rentas más bajas y con un refuerzo de la protección de las personas más jóvenes. No solo porque no se les recortan las pensiones, sino porque ahora extendemos lo que pactamos en el año 2011 en relación con las becas, las prácticas no laborales remuneradas, las que tenían algún tipo de compensación económica, no están remuneradas porque no son relaciones laborales, pero pueden tener desde un abono transporte hasta que les paguen la comida. Eso nos llevaba, según pactamos en el 2011, a que tuviéramos 80 o 90 mil jóvenes mensualmente con cotizaciones a la seguridad social y ahora vamos a extender eso a todas las prácticas no laborales. Esto está en vigor el 1 de octubre del 2023, el curso que viene, con dos años de retraso. Debería haber entrado el 1 de octubre del 21, finalmente en el 23. Y si tenemos en cuenta que tenemos entre 2.200.000 y 2.500.000 estudiantes de FP o universitarios en cualquiera de los grados, pues no hay datos oficiales todavía, pero todo apunta a que vamos a tener varios cientos de miles de jóvenes que van a estar cotizando a la seguridad social y que cuando titulen en FP o en la universidad saldrán con título académico y con una cotización a la seguridad social que les ayudará a completar su carrera de cotización con lo que luego hagan el mercado de trabajo. Este es el paquete. ¿Es la cojo solución? ¿Hemos resuelto todos los problemas? No, no. Ojalá que sí. Ojalá que todas las proyecciones que hemos hecho se cumplan milimétricamente, no haya crisis, no haya problemas. Ojalá que lo que haya son una etapa de bonanza enorme en los próximos 25 años que nos hagan tener la generación de baby boomers estupenda de la muerte y luego a los que vienen detrás también porque vamos sobrados y si pasa lo contrario tendremos que abrirlos. Pero lo que hemos hecho ha sido sacar de la vía que nos llevaba a otro sitio, la hemos vuelto a colocar en la que tenemos, lo hemos hecho con una apuesta que refuerza el sistema de seguridad social y que refuerza además las transferencias de renta entre quien más tiene hacia quien menos tiene y entre el cemento empresarial y factor trabajo y estamos en mejor situación de la que teníamos hasta ahora. Queda mucho por hacer pero tenemos un sistema de seguridad social mucho mejor situado de lo que teníamos hasta el momento. Y yo creo que ya os he dado la aplasta suficientemente. Pues nada, muchas gracias Carlos. Supongo que habrá preguntas o intervenciones ya que eso nos lo vais indicando y tenemos eso en la media hora más o menos para este tramo. Yo quería preguntar, bueno, gracias a Carlos por su intervención y preguntarle sobre las vacunaciones parciales. No sé qué yo. Evidentemente, todos los días vemos la UET, saliendo los conductores que tienen su derecho a tener su operación parcial. Evidentemente, hay un sector de servicios muy importante con salario precario con las condiciones de trabajo que no son las óptimas. Por ejemplo, cámara de piso, pues hay mucho más ejemplos. Evidentemente, yo creo que he estado de acuerdo que las vacunaciones sean parciales. Evidentemente, no puede haber una operación parcial para un sector determinado y para otros no. Yo espero y confío que lo haya para todos. Y que he usado a Carlos otras veces, pero no hemos optimistas de irnos en cuenta que si no me equivoco hay un plazo de ese mes para abordarlo. Simplemente eso. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. ¿Tenemos más palabras? ¿Alguna más? ¿Más palabras? Por hacer, digamos, los resumen. Es levantando la mano o escribiendo en el chat, como ya sabéis, un segundito, que ha mirado el chat por si acaso. Vale, no he comentado nada, siempre he olvidado alguna cosa. Es que sobre esto no hemos pactado nada, sobre esto hemos comprometido abordarlo ahora. Gonzalo ha tocado dos piezas, no una, ha tocado dos, jubilación parcial y trabajos penosos, que son dos piezas del asunto. Y que además, en mi opinión, una debería ayudarnos a resolver la otra, pero las dos están complicadas. A ver, jubilación parcial. Jubilación parcial es la única pieza de jubilación distinta de la ordinaria que no tocamos en el acuerdo del 21. Y no la tocamos porque no nos pusimos de acuerdo. Porque nosotros queremos recuperar la jubilación parcial y extenderla a todos los sectores, incluido empleados públicos, en los términos que la acordamos en el año 2011 y que la dejamos en el año 2011, sin el ajuste que le incorpora después el Partido Popular en el 2013. Esa figura de la jubilación parcial que no abordamos porque no nos pusimos de acuerdo, porque el Ministerio de Seguridad Social y el Gobierno su esquema es acercamiento de edad efectiva de acceso a la jubilación a la edad legal. Cosa que ya se viene produciendo en España. En España hemos pasado de una edad efectiva media de acceso a la jubilación hace 20 años de 63,4 a los actuales 64,8. Es decir, que hemos retrasado ya 1,4 años el acceso real a la jubilación. Ellos, lo que les importa es eso. Y claro, la jubilación parcial entienden que les rebaja esa edad efectiva de acceso a la jubilación. Esto es discutible. Yo siempre les digo que esto depende de cómo hagan la estadística. Si la cogen cuando el jubilado parcial empieza la jubilación parcial se la baja, pero si la cogen cuando llega la ordinaria pues no. En fin, pero yo comprendo que puede interpretarse que puede interpretarse esa bajada. Para nosotros, sin embargo, el asunto está en que una política de empleo, una política de rejurrecimiento de plantillas, una política que pactamos en el año 2001, que tuvo un éxito enorme, que por eso es por lo que la atacan, porque llegó a tener un 14% de jubilados parciales en el año 2008 y por eso, como tiene un coste mayor que la jubilación ordinaria, pues los gobiernos se han replegado con esa figura. La única manera de recuperar esa figura es que consigamos financiarla mejor. Ya pactamos en 2011 la cotización por el 100% de la jornada para las personas jubiladas parcialmente, esto nos financia una cuarta parte del coste diferencial de una jubilación parcial y ahora nosotros queremos abordar alguna otra medida que nos permita poder recuperarla. El gobierno no quiere, lo digo porque esto conviene que lo tengamos claro, el gobierno ha aceptado negociarlo de aquí al 30 de junio pero el gobierno no quiere recuperar la figura de la jubilación parcial. Le estamos poniendo encima de la mesa que es una fórmula que nos permitiría resolver también muchas peticiones de coeficientes reductores de edad de jubilación por trabajos penosos que es cuando alguien tiene un trabajo penoso, tóxico, insalubre o peligroso y se le anticipa la edad de jubilación sin minoración de pensión porque no es razonable que sigan trabajando en esas condiciones. Bueno, pensamos que la fórmula de la jubilación parcial podría permitirnos dar salida a alguno de esos colectivos que lo tienen muy difícil por la vía de la penosidad. Entonces, esa es una negociación muy complicada porque ¿de dónde puede salir la financiación para recuperar la jubilación parcial cuatro años? ¿De los dos años a los que vamos a cuatro? Pues de la cotización de los relevados de los jubilados parciales esa más del 100% no la vamos a hacer cotizar ya cotizan por el 100% aunque trabajen un 25, un 30 pues en fin. La otra es mejorando la calidad del empleo del relevista. Para lo que estamos hablando con la COE a ver si se dejan como a ellos también les interesa la figura oye, que el relevista sea un indefinido a tiempo completo y en un puesto de trabajo no amortizable. Y como eso ya es una política de empleo más potente le decimos a Hacienda que pague una parte. Bueno, esa es la propuesta que tenemos encima de la mesa. Vamos a ver lo que da Bessy. Otra que no está encima de la mesa pero que nos puede venir es que alguien diga que se le afecte en algo la pensión a los jubilados parciales. Nosotros eso no lo vamos a proponer pero eso es algo que en algún momento alguien ha sugerido también. Bueno, yo creo que es un acuerdo lo digo con sinceridad muy difícil, muy complejo pero lo vamos a intentar. Claro, la alternativa como bien decía Gonzalo es que algunos sectores lo están consiguiendo la industria manufacturera un 10-12% de la población asalariada y eso genera un agravio comparativo con las demás. El empleo público estaba prohibida. Ha firmado Hacienda con nosotros y Función Pública un acuerdo por el cual ha dejado de estar prohibida pero que deje de estar prohibida no significa que exista. Entonces, bueno, ahí hay una situación compleja que hay que abordar en estos próximos meses. Junto con ello coeficientes reductores. Se ha mencionado a Camaneral de Piso como podríamos estar hablando en los sectores de dependencia donde además quien tiene hoy reconocidas coeficientes reductores por penosidad son colectivos mucho más masculinos que femeninos significa que ahí también hay un componente de género. Eso estamos discutiendo con el gobierno la modificación de los requisitos de acceso. El gobierno quiere que con la nueva regulación se resuelvan los 50 expedientes que tiene bloqueados. Nosotros decimos que no que cada expediente se resolverá con la legislación en vigor cuando se solicitó y que ahora vamos a ver lo nuevo donde tiene que haber acuerdo entre empresarios y trabajadores y donde con seguridad va a ser restrictivo. Es decir, va a haber pocos colectivos. Ahora se acaba de ampliar algo en el ámbito marítimo para mariscadoras o para buzos pero ni tan siquiera completamente para todos los buzos que es un colectivo clarísimo de coeficiente reductor porque bajar a presiones entonces se ha resuelto para una parte de los buzos pero claro no solamente tenemos buzos generales tenemos buzos deportivos tenemos buzos que trabajan en el sector de la construcción en infraestructuras en pantanos o mares metiéndose y no todos están protegidos por lo que se acaba de ampliar ahora bueno pues tenemos que verlo y ahí hay una confluencia en este caso con los empresarios tienen bastante bastante sensibilidad al respecto y está yendo bien para sectores feminizados tanto en el ámbito de de camarela de piso en el ámbito sobre todo del ámbito de la dependencia de los servicios sociales residencias centros de día ayuda a domicilio ahí hay una presión bastante fuerte pero de momento veremos a ver lo que sale de esa pieza son dos negociaciones en curso que pueden tener relación pero que una se va a producir con seguridad y veremos cómo se resuelven los expedientes que hay la otra es muy difícil lo vamos a intentar y vamos a intentar además que no se repita el agravio comparativo pero en eso estamos bastante solos nosotros queremos que la jubilación parcial se recupere para todo el mundo UGT formalmente nos acompaña pero es verdad que luego hacen mucho énfasis en el asunto de la industria manufacturera es verdad que no tengo el menor reproche a su posición en la mesa estamos juntos pero luego sabemos cómo se mueve el sector de automoción y el sector de industria manufacturera y aunque el gobierno comparte la idea de que la regulación debe ser para todos la misma en la medida en que el coste es el que hay pues ahí tenemos otro debate sobre si se vuelve a prorrogar temporalmente solo para un 10% de la población o conseguimos extenderlo para el resto y se ha preguntado si en esta fase no se ha firmado o algo de eso si se ha firmado como tal a ver no bueno se ha firmado se ha firmado un papel el día de la firma que todos habéis visto se firma un documento que dice que suscribimos el acuerdo que se contiene en el texto articulado que lo acompaña el texto articulado es el BOE lo que tenéis en el BOE vale esto nos lleva a otro asunto y viene bien lo que pregunta Isa porque nosotros ya me salía en Navarra también claro ha habido grupos parlamentarios que han hecho hasta ruedas de prensa diciendo lo que ellos incorporan al contenido de la norma y esto conviene aclararlo también para que sepamos donde donde estamos sobre lo que hemos pactado sobre los textos el debate ha sido siempre sobre texto articulado Isa nosotros en esta negociación desde tres meses antes del final le dijimos al gobierno que no queríamos textos que luego hubieran que concretarse en texto articulado BOE queríamos negociar sobre el texto BOE ¿por qué? porque con la mayoría parlamentaria inestable si tú haces el texto y luego lo llevas al debate parlamentario con iniciativa del gobierno te puedes encontrar con muchos cambios que te hagan discutir sobre el asunto entonces el debate los textos que hemos discutido y de hecho en el plenario de la secretaría los textos que hemos distribuido han sido textos articulados el texto del BOE el que ha ido luego al BOE y lo que se ha firmado es un documento al que va anexo el texto articulado ese texto solo ha tenido un cambio sobre el final de la negociación y fue un cambio consensuado con nosotros el mismo día de la firma una hora antes y fue porque uno de los grupos parlamentarios concretamente el PDCAT pidió una modificación en relación con la cuota de solidaridad nosotros habíamos pactado un 6% 5 a cargo de la empresa 1 a cargo de los trabajadores y ellos plantearon que para que sus 4 votos se sumaran en aquel momento no teníamos los votos todavía para sacar adelante la reforma para que sus 4 votos se sumaran pues querían que la cuota de solidaridad fuera de menor a mayor que no fuera la misma para el que gana 60.000 que para el que gana un millón bueno esto da para discutir un rato pero al final la conclusión fue no hay problema siempre que la aportación al sistema sea la misma y lo que hicimos fue 5 y medio 6 7 según tramos con una aportación con el universo de personas que hoy trabajan que es igual esa es la única modificación que se incorporó y fue consensuada por el gobierno con las organizaciones sindicales luego se ha dicho que había la mejora en biodedad en las pensiones de biodedad que suben ese 14 15% que esa es una mejora que ha pactado Bildu no tengo la menor duda de que Bildu la ha defendido y se la ha dicho al gobierno pero eso está en el BOE y eso está en el acuerdo que hemos alcanzado por tanto Bildu lo había propuesto y nosotros también y bueno hemos llegado ahí perfecto y luego ha habido incluso una rueda de prensa de otra fuerza parlamentaria que ha dicho que las excedencias no las reducciones de jornada hasta 3 años cotizadas por el 100% que pueden llegar hasta los 12 años y que eso es lo que había pactado con el gobierno eso no está en el texto del BOE eso no lo hemos acordado y no está en el texto que está en el Boletín Oficial del Estado porque lo que ha hecho el Congreso ha sido convalidar lo que hemos pactado y lo que está en el Boletín Oficial del Estado y está en vigor es lo que hemos pactado es verdad que ahora el Real Decreto Ley se tramita como proyecto de ley y ahí cabrían enmiendas cabrían enmiendas si ese proyecto de ley se aprueba antes de que se finalice la legislatura que está por ver y si esa propuesta se presenta se enmienda y se vota mayoritariamente en el Congreso que también está por ver yo no tengo claro que eso tenga un apoyo mayoritario no porque me parezca mal porque no tengo claro que tenga un apoyo mayoritario desde luego no está en el acuerdo y aunque se ha anunciado porque me ha salido en algunas asambleas bueno pero esto se ha ampliado no lo que está aprobado está en vigor es eso y si el proyecto de ley no se aprueba antes de disolver las cortes lo que queda es lo que hemos acordado y si el proyecto de ley se aprueba antes de finalizar la legislatura pues habrá que ver si vía enmiendas tiene algún cambio que en principio lo lógico es que no tenga ningún cambio sustancial esto ya nos pasó con la ley 27-2011 con la reforma de pensiones del 11 y lo que claro los grupos políticos y más en una fragmentación como la que hay ahora pues intentan que se vea su aportación al acuerdo pero claro si su aportación al acuerdo altera sustancialmente lo que hemos pactado pues puede que a alguien de los firmantes no le parezca bien y en ese sentido siempre hay una cierta tensión ¿cómo se resolvió eso en el 11? creo que es la ley la del 2011 la ley con más disposiciones adicionales creo que tenía 40 y tantas y todas eran se estudiará se hará se pensará se no sé qué se no sé cuánto bueno pues si ves esa es una vía pues puede que vuelva a pasar lo mismo si hay modificaciones que alteran sustancialmente bueno pues siempre son un elemento de debate que habrá que ver y en todo caso pues si las hablamos previamente y estamos de acuerdo pues tampoco será un problema lo que mejore ¿no? pero en todo caso no contamos con modificaciones sobre lo que tenemos encima de la mesa y el acuerdo es el texto del BOE es el anexo de un documento que dice que firmamos un acuerdo de pensiones con el contenido de ese texto normativo le ha pedido esta palabra a Esther Gómez del Santander de comunicación ¿cómo ha bajado mal? ¿Esther? si no he bajado porque quería consultar si en el tema de las mejoras pavichas a la IA que se estaban haciendo que estaba por un lado la integración de las lagunas y por otra la cotización sean complementarias es decir una mujer que esté en la excedencia de tres años siendo cotidiana a 100% de su base reguladora del mes anterior y si después siguiese en excedencia un par de años más entiendo que el resto se irán como integración de lagunas ¿no? ¿a base mínima? bueno sí ahí hay varios efectos porque estamos ahí estás hablando de lagunas en el periodo de cálculo lo cual lo cual no siempre coincide porque normalmente la excedencia pensad que el periodo de cálculo son 25 últimos es decir entre 40-42 y 65-67 según edad ordinaria y cuando pasemos a 27 de 29 va a ser los 27 mejores de los 29 últimos de manera que estamos hablando de los se va a tener en cuenta la edad de 36 años en adelante lo que pase antes no computa efectos de integración de lagunas porque no se tiene en cuenta para determinar la base reguladora por tanto si la excedencia la tienes antes de esa fecha pues tienen la excedencia ahora supongamos una maternidad a los 41 años y que se cogen 5 años de excedencia con un primer hijo pues tendrías 3 años y los 2 siguientes tendrías integración de lagunas lo que pasa es que ahí tendrías varias piezas porque si estamos ya en 27 de 29 es que los 2 años de lagunas desaparecen directamente o sea en ese caso 27 de 29 los 2 peores años salen desaparecen 24 meses luego tendrías los 3 años que se reconocen cotizados al 100% tendrías las lagunas hasta 60 meses por la base mínima de cotización y luego otros 44 por el 80 y el resto por el 50 si alguien tiene tantas lagunas está en pensiones mínimas por eso digo que la combinación de todos los factores te lleva a que normalmente las lagunas se mitigan muchísimo el efecto especialmente en el caso de las mujeres pero el efecto del periodo de cálculo sobre las lagunas también computa pero a la hora de ver la respuesta a la pregunta es sí tendría una cosa y luego la otra pero tened en cuenta siempre que los años de excedencia normalmente la primera maternidad el promedio está en 31 años por tanto está fuera del periodo de cálculo pero hay maternidades más tardías una excedencia para cuidar de un familiar exactamente ahí puedes tener cuidar padres o madres si tengo una excedencia por maternidad que son 3 años y luego más adelante cojo una excedencia por cuidar de un familiar 3 años más tendrías 3 años más tendrías 3 años ¿no? entonces la siguiente excedencia no tendrías hasta 3 años por cada una de ellas vale es decir que podrías tener 3 y luego otros 3 vale por una causa distinta o por un hijo distinto o 3 por el padre y los 3 por la madre después pero vamos lo mejor es que lo atiendan los servicios sociales y que no pidas la excedencia servicios sociales de calidad porque durante la excedencia no te pagan el salario muchas gracias ¿más preguntas a ti? bueno pues si no hay más preguntas agradecerte Carlos la exposición que como siempre ha sido clara prolija y muy pertinente y nada animarnos a seguir haciendo la divulgación de lo que hacemos de lo que hacemos nosotros como sindicato y que aportamos cosa diferente a otros sindicatos con los que competimos en los centros de trabajo y en nuestros sectores que sabéis que que bueno tenemos la competencia de sindicatos corporativos importante y ellos no tienen acceso a este tipo de negociaciones y además entre comillas nos atacan con su ignorancia que normalmente es un material que mucha gente compra porque cualquier tipo de políticas públicas y de reformas pues generan tensión y polarización en estos tiempos yo creo que lo que ha explicado Carlos nos da para salir a la ofensiva no solo es un acuerdo equilibrado sino sobre todo es un acuerdo que vuelve efectivamente a la vía de la que no tenía que haber salido es un acuerdo que marca la tremenda tendencia y participación y responsabilidad de este sindicato en todos los procesos que tienen que ver con políticas públicas y particularmente con el sistema público de pensiones que vuelve a reeditar un acuerdo intergeneracional que nos coloca en la clave esa de la recuperación y el reforzamiento del contrato social que precisamente lo que hace es devolver esa contractualidad intergeneracional y garantías a las personas también más jóvenes por muchos motivos por lo lesiva que era la reforma anterior por las aportaciones de financiación desde nuestros salarios desde nuestra cotización volver a reiterar que este es el convenio más grande de España el sistema público de pensiones que sigue financiándose básicamente y fundamentalmente con cotizaciones pero no solo que se ha clarificado a las fuentes de financiación prácticamente al extremo que vamos a continuar participando de él y nos hemos entre comillas asegurado por lo menos colocado las perchas de su gobierno y su gestión en el futuro incluso con independencia de los ciclos políticos habrá tiempos más complicados o más fáciles no solo por las tendencias de los gobiernos sino también por las circunstancias materiales que vivamos en el futuro y que yo creo que además yendo a la ofensiva sobre todo los elementos nodulares y que dan equilibrio garantías sostenibilidad al sistema tenemos elementos también de defensa frente a ataques desde la ignorancia y desde el interés digamos de hacer daño y Carlos ha manejado algunos y que en algunos casos pues son muy importantes para los colectivos o algunos colectivos en los que estamos el tema de la recuperación del coste parcial por la parte de la de la deducción de los gastos de pensión o sea de gastos de cotización tanto para empresas como trabajadores resta ese argumento del incremento de coste de que esto es un impuesto contra el empleo que va a imposibilitar el crecimiento y la incorporación de los jóvenes bueno lo va a imposibilitar como la subida del salario mínimo como la conversión de temporales en fijos etcétera etcétera son mantras que nos han vendido que mucha gente lo ha comprado y que con la evidencia se están desmontando así como pues oye en tramos intermedios de salarios medios altos pues resulta que el incremento de las bases de cotización mejor de ser un problema de un mayor coste va a generar en vida mejoras de pensión porque van a tener subidas de pensión máxima que hasta ahora no se tenían previstas y son elementos que nos sirven sobre todo en sitios donde hay sindicatos corporativos que están además muy asentados en salarios medios altos la manera de contrarrestar y poco más no ha salido ninguna pregunta ni de mutualidades de banca eso lo dejamos para otra ni temas que estamos teniendo algún problemilla como planteaba sobre todo Rita Gelpini y Gelpini de Abanca con el tema de las jubilaciones las prejubilaciones y jubilación anticipada en función de si la vía de acceso ha sido a través de ERE acuerdo social o otros mecanismos que están teniendo distintas consideraciones sobre cuál es el coeficiente reductor hay elementos ya que estamos introduciendo para no tener discusión y por ejemplo ayer se llevó un acuerdo de prejubilaciones que no ERE en Cajamar donde situamos la edad de jubilación anticipada en 63 años y 3 meses y así ya lo discutimos pero hay una cierta discusión sobre todo sobre los procesos que no han sido ERE y que bueno que ya sabes que están ahí que estamos peleando no sé si quieres matizar algo o por si hay solución o digo si hay No, muy breve porque surgen hay más hay más situaciones de ese tipo la que llegó de Galicia tenemos alguna otra en el sector de industria también que tiene que ver con criterios de actuación de la seguridad social y que estamos planteándoles y viéndolo porque a ver hay situaciones que no se han tenido en cuenta y pueden no estar cubiertas y situaciones que deberían estar cubiertas y que los criterios administrativos no lo están haciendo esto pasa un poco como lo que preguntaba Esther antes con el tema de la acumulación de las excedencias nosotros hemos querido que el texto el texto legal dijera de manera taxativa que cada excedencia tal esto no no hemos conseguido ver el texto legal pero la realidad es que hoy se está haciendo de esa manera que es el argumento que utiliza el ministerio y nos dice va a seguir siendo de la misma manera pero hay veces que luego cambian los criterios y en los criterios se aplican criterios restrictivos y te toca litigarlos a veces o pelearlos cuando el litigio no te lo puede resolver entonces en este asunto hay situaciones que vamos detectando que no están justificadas porque están cubiertas por los acuerdos y por los textos legales y otras que son más interpretables y en ese caso lo que hace falta es ver si es un criterio asentado desde la dirección general del INSS en este caso y en ese caso te toca litigar o pelear para cambiarlo y hay otras veces que son direcciones provinciales que toman criterios distintos y eso suele ser más fácil moverlo pero en todo caso hay que ver la situación en cada caso bueno pues nada acuerdos tengas y tengas que hacerlos cumplir vas a tener mucho trabajo seguro todos vamos todos pues nada muchas gracias a todos por vuestra atención y a Carlos particularmente por por el trabajo enorme que le ha tocado coordinar de un equipo amplio y muy y muy potente y muy potente pero bueno como decirlo estamos en buenas manos muchas gracias